Una invitación de una gente a contribuir un poco ahí con los niños y bueno, a jugar un rato de fútbol. Y estamos aquí, ahorita nos invitaron y bueno, tratando de hacer bien las cosas y más que ahorita no agarre equipo en primera división y como te digo, estamos por acá un rato. ¿Qué es el futuro inmediato después de Chicago para Mario? Sí, estar un rato acá, por acá y regresar otra vez ahí a diciembre, ojalá y pueda haber alguna oportunidad y continuar mi carrera. Mario, ¿en qué situación se encuentra el fútbol mexicano actualmente? Yo creo que está pasando ahorita por una pequeña crisis de la Copa América que sufrimos, hay un golpe muy fuerte, pero creo que están llegando gente importante al fútbol, extranjeros de mucha calidad y eso le viene bien a la liga y obviamente para que la selección crezca, no llegue a cumplir los objetivos que se tienen de algún día ser campeón del mundo. Para mí no, yo pienso mucho de la continuidad de los técnicos y él se me hace un buen estratega, desgraciadamente fue un partido malo, todos tenemos un mal día y bueno, México sufrió, pero como te digo, hay que continuar con el proceso y ojalá y puedan hacer cosas importantes. ¿Qué has visto de talento en Chicago? Yo creo que voy llegando, entonces, en este mes obviamente voy a tener una visión más importante de lo que es el fútbol acá, obviamente también queremos ahí más adelante absorber todo lo que se está manejando aquí para llevar una escuela a México, entonces creo que en este mes voy a darme cuenta, pero creo que como en toda parte del mundo hay mucho jugador bueno y bueno, aquí hay mucho latino y te digo, yo creo que en este mes voy a darme cuenta del nivel. ¿La MLS está en tus planes? Sí, obviamente ahí tenemos la espinita todavía con un representante, ojalá ahí se pueda abrir alguna opción, pero como te digo, estamos más enfocados en regresar en diciembre y pedir una nueva oportunidad.